Buenas tardes. Agradecemos a los medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa, me acompañan en esta mesa el diputado David Cervantes, la compañera Guadalupe Carrasco, trabajadora y representante de los compañeros despedidos del GEMS, el cual le vamos a dar el uso de la palabra para que nos explique y nos informe de la problemática y sobre todo si hay avances, ya que este tema se ha venido manejando anteriormente desde hace tiempo. Buenas tardes. Desde esa fecha hemos luchado por nuestra reinstalación y actualmente casi 50 trabajadores hemos demandado al GEMS, aunque consideramos que el gobierno de la Ciudad de México ha podido resolver el conflicto de manera más pronta y satisfactoria para todas las personas que sufrimos este atentado en contra de nuestros derechos laborales y humanos. Cabe recordar que fuimos despedidos por organizarnos, por exigir vacaciones y mejores tratos y la única respuesta que recibimos a nuestras justas demandas fueron el acoso, el hostigamiento y finalmente el despido. En estos meses hemos acudido a distintas instancias gubernamentales, las oficinas del Instituto de Educación Media Superior, del Gobierno Central de la Ciudad de México y la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en ninguna de estas nos han hecho caso alguno. Las autoridades se burlan de nosotras, funcionarios de gobierno nos instaron a demandar ante la Junta Local para resolver de manera pronta este problema y las autoridades de la Junta y las autoridades de la Junta nos retrasaron un mes la fecha de nuestra primera audiencia programada para el mes de abril. Las autoridades nos dicen que ya todo está perdido, que nosotras jamás fuimos trabajadoras del IEMS, sino de alguna de las tantas empresas de subcontratación que servían de mediadoras. Sin embargo, nosotras una vez más reafirmamos que siempre trabajamos para el Instituto. Muchas de nosotras llevamos hasta 15 años de duro trabajo en estas preparatorias, viendo pasar a generaciones y generaciones de jóvenes y adultos quienes buscan tener una educación crítica, científica y humanista. Pero también han sufrido expulsiones sin que se les revalide estudios. 15 años donde hemos visto la lucha de los profesores por mejores condiciones de trabajo y donde también para ellos estas vías han sido negadas. 15 años en los que hemos sido explotadas, donde no hemos firmado ningún contrato, en muchos casos donde jamás tuvimos seguridad social, dando como resultado que la mayoría de nuestras compañeras sufran de artritis o problemas en las articulaciones, producto de las largas y fatigas jornadas de trabajo, así como de los químicos que nos daban para limpiar, pues durante mucho tiempo ellos ni siquiera se dignaban a comprarnos guantes. Es decir, nosotras llevamos mucho más tiempo en el IEMS que Ulises Lara y su camarilla. Nosotras sí somos parte de la comunidad que día a día construye la institución, que día a día brinda lo mejor de sí para que todas las personas que estudian o imparten clases en las diferentes preparatorias puedan tener escuelas dignas. Por eso, exigimos el cambio del artículo 2 del Estatuto Orgánico del IEMS, pues niega que nosotras seamos parte de esa institución y nos pone en una situación de vulnerabilidad, no sólo a las trabajadoras que ya fuimos despedidas, sino a todas y a todos los compañeros que actualmente trabajan en intendencia, pues al parecer su visión crítica, científica y humanista no alcanza más que para vernos como piezas reemplazables, que producen riquezas para los empresarios y para las autoridades. Esperamos asimismo que esta exigencia y su cumplimiento generen un precedente para toda la Ciudad de México, pues nosotras no somos las únicas trabajadoras que se encuentran actualmente en esta situación. En las diferentes diligencias que hemos realizado a las dependencias de gobierno y en el arduo camino de esta lucha se nos han acercado trabajadores y trabajadoras que nos dicen que ellos viven en la misma situación, que tal o cual instancia de gobierno les niega el reconocimiento laboral y cada tanto les cambian el uniforme por el de una empresa desconocida, aunque siguen recibiendo órdenes de las autoridades. Por eso, también demandamos que el régimen de outsourcing y subcontratación sea ilegalizado en esta Ciudad de México, porque este solo ha servido para ocultar las relaciones obrero-patronales tanto en el sector público como en el privado, siendo en el primero una verdadera lástima, pues las autoridades que dicen velar por nuestros intereses y seguridad se convierten en nuestros explotadores y en agentes que violan los derechos humanos del pueblo trabajador al negar los derechos históricos que se han ganado por medio de la movilización y la lucha organizada. Finalmente, exhortamos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a actuar conforme a derecho, pues hasta el momento no ha hecho más que solapar a las autoridades del IEMS negándonos el acceso a la justicia y a nuestra reinstalación, siendo el falso discurso del Instituto de que jamás tuvimos relación alguna con dicha institución. Nuestras exigencias son sencillas y claras. Respeten los derechos del pueblo a que se deben y no sean cómplices serviles de los intereses de los empresarios que lucran con el trabajo de las trabajadoras y trabajadores. Reinstalación inmediata de todas las trabajadoras de intendencia injustamente despedidas del IEMS. Trabajo digno, salario justo y seguridad social. No al outsourcing, no a la subcontratación laboral. Que el gobierno de la Ciudad de México aplique una política laboral de acuerdo a los derechos humanos. Gracias. Ahora le doy el uso de la palabra al diputado David Cervantes. Bien, en este asunto, el Grupo Parlamentario de Morena y Morena en general hemos venido acompañando a las trabajadoras y trabajadores del IEMS en su lucha. Trabajadoras y trabajadores de los diferentes planteles desde que se generó este problema. Respaldamos totalmente su lucha. Respaldamos también la exigencia que vienen haciendo a que se garantice su derecho a contar con un trabajo digno, con un salario justo. Y coincidimos plenamente en que esta fórmula de contratación debe de desaparecer de la Ciudad de México y en particular en el caso del IEMS tratándose de una institución pública. Las compañeras y compañeros en los hechos, por la forma en la que se llevó a cabo su trabajo, pues cumplen, digamos, con lo que la ley reconoce como trabajadores que deben ser considerados como trabajadores con plenos derechos como marca la ley, es decir, con horarios de trabajo, con, digamos, con personal que con una jerarquía dentro de la institución les asignaba trabajo, les daba instrucciones, en fin, que por ese lado creemos que la Junta Local de Conciliación de Arbitraje, como decía la compañera, debe de actuar apegada a la ley y reconocerles sus derechos. Vamos a presentar en unos minutos más también un punto de acuerdo en la Diputación Permanente para respaldar la lucha de los compañeros y compañeras y para exhortar al gobierno de la Ciudad de México y en particular a la Secretaria de Educación Pública, que es Presidenta del Consejo del IEMS, para que en el propio Consejo del IEMS, por un lado se elimine esta como una forma de contratación y por otro lado se reconozca el derecho de las y los trabajadores que han sido injustamente despedidos. También el grupo parlamentario de Morena hace una invitación al jefe de gobierno para que dé solución a esta problemática. Creo que no hay congruencia. Por una parte el jefe de gobierno dice defender los salarios de los trabajadores y ahora con esta situación que están viviendo los compañeros y compañeras del IEMS que después de laborar 15 años, ahora nada más así de una decisión queden fuera los 59 compañeros y queden en desempleo. Entonces, yo creo que para que sea justo lo que está pidiendo el incremento, pues también se deben de respetar los derechos laborales de estos compañeros y compañeras que fueron despedidos del IEMS injustamente. No sé si hay alguna pregunta. Bien, pues los invitaríamos a los representantes de los medios a escuchar el complemento, digamos, de lo aquí planteado que será expuesto en tribuna por nuestra compañera María Eugenia Lozano en la proposición de un punto de acuerdo en relación a esta problemática. Pues muchas gracias.